Hola Guripas, hoy vamos a explorar el fascinante fenómeno de la riqueza de Chile y el motivo por el cual el país se ha convertido en el hogar de los más ultra ricos de América Latina. Digo a sus impresionantes paisajes que ya sabemos que tienen una naturaleza excelente y su próspera y su economía bollante, bueno pues ahora es un destino para mucha gente de muchísimo dinero, tanto de extranjeros, empresarios y tanto de Hispanoamérica como del extranjero. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, vamos a empezar a poner en contexto histórico y económico. A ver, para entender un poquito la riqueza actual de Chile, tenemos que explorar toda su historia y su contexto económico, pero claro, no nos vamos a extender en explicar absolutamente todo. Pero desde la independencia de Chile en el siglo XIX, se caracteriza por dentro del resto de los países de Latinoamérica, digamos que tiene como más estabilidad política en comparación con el resto, y su contexto económico, porque además tiene un enfoque de libre mercado. Luego en las últimas décadas también pues ha tenido una gran, ha aumentado el PIB per cápita. Chile logró crecer 11,7%. Es bueno, es uno de los países más bollantes y con más crecimiento en toda Hispanoamérica. Bueno, tiene grandes recursos naturales y uno de los más importantes es el cobre. Es uno de los principales, o no sé si el primero, de exportación y productor de cobre. Bueno, aparte de tener una sólida infraestructura y el clima que atrae a todos los inversores extranjeros. Bueno, aunque ya sabemos que el clima, según Norte-Sul, como es tan extenso, pero claro, hay tanta variedad. Sí, bueno, tiene una gran cantidad de recursos naturales. La agricultura, pesca se han diversificado mucho y, bueno, hay muchos programas del gobierno que por lo visto apoyan a muchas empresas para que vayan a invertir, etc. Y es lo que hace crecer al final la economía, claro. Y claro, eso ha hecho que atraiga a inversores internacionales. Bueno, en cuanto a la estabilidad política y legal de Chile en comparación con el resto de Hispanoamérica, bueno, pues el país ha mantenido una democracia estable. Sí, lo que provoca que con un sistema estable, legal y demás, pues apoya, o sea, es una garantía para que las empresas y demás vengan aquí a invertir y tengas ciertas garantías. Claro, porque le da un marco jurídico, pues. Pero es que además Chile ha firmado una serie de acuerdos de libre comercio con otros países, lo que ha facilitado el acceso a nuevos mercados y ha impulsado el comercio internacional. Chile es uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado hasta el momento, y a juzgar por las cifras parece que estas políticas de apertura le han dado los resultados esperados. En los últimos 20 años ha logrado establecer más de 20 acuerdos comerciales con un total de 58 países distintos. En otras palabras, Chile puede exportar sus productos sin mayores restricciones a países tan variados como Canadá, México, todo Centroamérica, los 27 países que hacen parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, China, Colombia, Perú, Japón, entre otros. Bueno, un desafío por lo visto bastante importante es la desigualdad entre la población. Hay una brecha grande entre los cada vez más ricos y de más pudiente y los más, los que menos. Que aquí también está pasando así, desde luego. La clase media ya no es tan media, ya va siendo más clase baja y los pocos que hay con más dinero, pues son los que están arriba. Entonces, bueno, hay una serie de problemas con el tema de la educación, cierto acceso, no sé si será por las zonas, al ser un país tan grande y tan largo, si habrá zonas que igual son más aisladas, más pequeñas, que pues, no sé, puede ser que vaya por ahí. Y luego el tema de los servicios, tanto como de, o sea, la educación y la sanidad. Por lo visto también tiene algo de, algún problema con eso. En definitiva, es que nos hemos encontrado por ahí un artículo de la BBC News del año 2021 que decía que Chile era el país que concentraba más ultra ricos de toda Hispanoamérica. Según las estimaciones de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, utilizando los datos que dieron en la revista Forbes, el patrimonio de los chilenos más acaudalados representó aproximadamente el 16,1% del PIB, del PIB, del PIB nacional. A ver, pero es que estos cálculos están centrados en los mil millonarios, que no estamos hablando de poquita cosa. O sea, aquellas personas que tienen más de mil millones, que se dice pronto, de dólares. Mil millones de dólares, Javier. Es que no, no, mi mente no procesa tanta cantidad. En mi mente tantos números no entran. A nivel mundial son los 2.755 los que llegan a ese nivel de dinero. Bueno, ese cálculo recordemos que es del año 2022, que seguramente habrá aumentado, claro. Entonces es lo que hemos dicho, son patrimonios de más de mil millones de dólares. El más, uno de los más grandes es Jeff Bezos, el de Amazon. Sí. Con un patrimonio de 177.000 millones de dólares. Seguido de Elon Musk. Sí. Y bueno, y lo que es en el contexto de Hispanoamérica, se contabilizaba, recordemos, en el 2022, que había unos 104 ultra ricos, de los cuales, de los 104, 9 son chilenos. Vamos a leerlo para no equivocarnos, ¿vale? Esto es según el 2021 y los datos proporcionados según la revista Forbes. En primer lugar... Iris Fombona, bueno, yo me imagino que allí, pues claro, serán conocidos, me imagino. Y Familia Luxi, 23.300 millones. Ahí no es nada, ¿sabes? Julio Ponce, tiene apellido de Torero. Ponce Leroux, 4.100 millones. Jors Palumann y Familia, 3.300. Anda, el presidente. Sebastián Piñera y Familia. Hemos fallecido hace días. 2.900 millones. Pues un patrimonio de su familia de 2.900 millones de dólares. Jim Salata, 2.400 millones. Reside y trabaja en Hong Kong. Roberto Angelini, 2.000. Álvaro Saich, 1.800. Patricia Angelini, 1.600. Y Luis Enrique Yatur, 1.300. Casi nada. Pero claro, ese patrimonio abarca ciertos sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Se concentra principalmente en las áreas de finanzas, minería, forestal y retail. Bueno, como hemos visto que son no millonarios, sino mil millonarios. Esto hace que en comparación con el resto de la sociedad chilena, pues que se cree una desigualdad absoluta. El 1% más rico de Chile tiene el 49% de la riqueza total del país. Es que es increíble, ¿eh? Ya, pero bueno, eso a nivel mundial también pasa. Bueno, casi casi el 50. En concreto, dicen los datos, 49,6% de la riqueza total del país. O sea, casi la mitad de la riqueza del país está en manos de estos ultra ricos. Es muy fuerte. Es que a nivel mundial pasa igual. Sí. El 1% de las familias más ricas, más poderosas, tienen más de la mitad del PIB mundial. ¿Pero por qué toda esta riqueza se haya concentrada en Chile? Bueno, el tema de que la riqueza esté tan concentrada, pues bueno, según los historiadores. Pero bueno, también se podía poner como aquí también. Viene de tiempos de cuando la presencia española en toda Hispanoamérica, ¿no? Que las tierras fueron distribuidas entre los españoles que fueron allí y sus descendientes, ¿no? Los criollos y demás. Y entonces, pues se formaron grandes latifundios, grandes haciendas, los cortijos, ¿no? Como le llamamos aquí. Y entonces ahí, pues la sociedad ya empezó a estratificarse, ¿no? A dividirse un poquito más entre los patrones de arriba y ya a partir de ahí de abajo. Pero bueno, aquí también era la política de aquí. O sea, grandes terratinientes, grandes nobleces. Aristócratas que tenían las grandes tierras, los montes y de ahí para abajo, ¿no? Entonces eso se heredó allí, pues igualmente, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí al que pudo, pues acaparó esa riqueza y la explotó. Y bueno, y Chile como es tan sumamente rica que hemos ido descubriendo, vamos descubriendo poquito a poco todo lo relacionado con Chile y nos sorprende cada vez más, pues una riqueza de recursos naturales brutal, ¿eh? Que bueno que Chile también ha sabido explotar y que se va a explotar. Expandiendo a nivel internacional. Que sea primero, con el tema del cobre ya, aquí que no lo roban, aquí que lo roban en la calle, quitan el de la luz. Que muy fuerte, sí. Aquí ya nos quedamos zonas sin luz en la calle porque roban el cobre, porque es caro. Y entonces ahora mismo con las nuevas tecnologías, con el coche eléctrico y con todo, o sea, el cobre ahora mismo, pues fíjate, que sea un país tan importante en ese sentido. Y bueno, de hecho, los lugares donde pasan las vacaciones los ricos son unos paraísos ahí en Chile. Se dice que donde más suelen veranear es en Frutillar y Puerto Varas, que son dos destinos turísticos ubicados al sur de Chile, conocidos por su belleza natural y su gran oferta cultural. Bueno, son sitios de encanto, por lo visto, de mucho glamour. Frutillar está al lado de un lago, Yanqui Hue, que lo he dicho bien, y tiene arquitectura, por lo visto, de estilo alemán. Y además es conocido por su festival de semanas musicales y al que van cantantes de renombre internacional. Bueno, y Puerto Varas, por lo visto, pues también está en el lago Yanqui Hue y, bueno, pues tiene vistas a unos volcanes, Osorno y Calbuco, y tiene también arquitectura alemana, que me imagino que igual sería también de... De estilo colonial alemana. Tiene buena gastronomía y tiene actividades para este... Al aire libre, sí. Además, tanto Frutillar como Puerto Varas ofrecen opciones de alojamiento de lujo que ya quisiera ir ahí. ¿Por qué no me llevas de viaje allí, Javi? Vamos a Chile, visitamos todo y luego... Y luego al resort. Echa la lotería a ver si nos toca y podemos, porque si no, me parece a mí que solamente lo vamos a ver aquí en este vídeo. Y nos tenemos que conformar con eso. Bueno, tiene hoteles, boutiques, resorts... Sí, que no va a cualquiera. Además de sitios de lujo. ¿Cuánto costará comer allí? O pasar una noche. Y claro. Yo quiero saberlo. Quiero saberlo y quiero ir. Qué tontas. Bueno, pues nada, aquí hemos visto un poco resumido, tampoco ha sido profundizado, pero bueno. Viendo un poco la vida de toda esta gente, de los multimillonarios estos, la vida que se pegan. Últimas ricos. Y lo que disfrutan, ¿no? Y bueno, habrá uno que también podrá ir por allí, pero que no sea multimillonario, obviamente, pero que no será barato. Si alguien ha ido a esas zonas que hemos dicho, sobre todo en la última parte, las ha visitado, que nos cuente, que nos cuente, queremos saber. Oye, quién sabe si algún día vamos allí y vamos a esa zona. Yo ya, yo quiero ver, Javi, me tienes que llevar. Igual para ir a pasear y ver un poco el percal, eso sí que se puede hacer. Es como aquí en Marbella ir a Puerto Banús. Claro. No te vas a meter en la tienda de roles que te cuesta... Nosotros paseamos. Ni en el yate, pero claro, te puedes pasar por allí y darte una vuelta. Claro que sí. Entonces igual allí es lo mismo. Puedes ir ahí a ver los yates, a ver todo el lujo que hay, pero bueno, ya está. Y luego te vas al campín. Esperamos les haya gustado el vídeo. Ya saben que para ayudarnos le pueden dar al like si les ha gustado el vídeo, suscribirse al canal y a la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ah, y se me olvidaba, también está la opción de hacerse miembros del canal que nos ayuda mucho, mucho, mucho. Así que un besazo enorme. Hasta pronto. Adiós. No se ha notado. Hecha bien, ¿no? Es que no te quedes. No te quedes. Pues... ¿Qué quiere, quiere? Ay, Dios mío. Qué fácil que no va a dar un... Uy, qué te ha dado que rastro las palabras.